Hola que tal nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más en relación con el mundo del automóvil y bueno, porque como sabemos el legendario Mustang Black Corner de Keith Rochelby está saliendo a subasta y bueno, bueno ya ha salido a subasta y bueno, como sabemos el Black Corner Mustang fue propiedad de Keith Rochelby, nada menos que por 40 años y ahora está buscando nuevos propietarios y bueno, vamos a hablar un poco de aquello, bueno, existe algo especial en cualquier modelo el Ford Mustang en el que Keir Rochelby y su equipo pusieron su sello y su trabajo y bueno, las primeras construcciones Shelby American se encuentran entre los ponycars más buscados dentro del mercado gracias en gran parte al papel que desempeñó Shelby y la proliferación de este icónico coche Coupé y bueno, ahora los clientes más avinerados tienen la oportunidad de llevarse a casa un Ford Mustang particularmente especial con una gran conexión con el mismísimo Keir Rochelby porque el famoso icónico coche de las competencias el Black Corner Mustang saldrá a subasta en el siguiente evento Scotdale 2023 de la compañía Barrett Jackson y bueno, este Black Corner es un Ford Mustang Coupé año 1968 que Shelby construyó para replicar y rendir honores al famoso concept Green Horner construido por Ford y Shelby en el año 1967 y bueno, este automóvil fue uno de los dos Coupé de tres puertas construidos por Ford durante aquella época y en última instancia sirvió de inspiración para los modelos GT-CS que se conocen en la actualidad y bueno, según Shelby Prototype Coupés Ford entregó el prototipo Line Gold a Shelby Automotive en el año 1968 donde el prototipo tomó como apodo EXP500 y bueno, este coche adquiría toques Shelby únicos en aquel entonces incluyendo un bloque Cobra Jet tipo V8 428 con inyección de combustible y una suspensión posterior independiente y bueno, Shelby debió haberse quedado prendado del proyecto Green Horner porque recreó gran parte del aspecto de aquel vehículo en este acertadamente llamado Black Corner y bueno, como sabemos este Black Corner posee muchas de las mismas mejoras incluido su bloque tipo V8V Block y las icónicas ruedas Shelby con 10 radios otros ajustes poseen una bomba de combustible con alto volumen, un carburador Holley mejorado, una admisión de aluminio, cabezales de aluminio y un sistema encendido marca Mallory y bueno, a diferencia del Green Hornet que presentaba una caja de transmisión automática diseñada por Shelby modelo C6 este modelo de Carroll Shelby presentaba una de tipo manual con 4 marchas también conserva el eje posterior independiente en su parte trasera y bueno, el Stenson Black Coupé llamado así por el sombrero famoso que solía llevar puesto Shelby solo recorrió 9000 kilómetros desde que se estrenó y bueno, el mismísimo Shelby solo puso alrededor de 342 de aquellos kilómetros en el automóvil durante 40 años en lo que lo tuvo en su propiedad y bueno, el Black Hornet fue finalmente cedido a su fundación en diciembre del año 2008 y ahora está disponible para los fanáticos del Mustang que quieran comprárselo y bueno, este automóvil se va a presentar para su oferta en el evento Scotdale 2023 de Barrett Jackson que se va a celebrar entre los días 21 y 29 de enero con suerte su siguiente propietario está dispuesto a agregar algunos kilómetros más a que el odómetro aunque hablando de una pieza bastante especial de la historia Mustang no se está tan seguro y bueno, con esto me despido, adiós, que me fuera, chao